Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, nosotros somos Turisteando. Así es, ya lo saben, con sus amigos Nelly Medina, Iris Rodríguez y El Burro. Vamos a declarar. El día de hoy, tipo de investigación, nos dimos a la tarea de buscar cuál era la mejor rosca de reyes. De las tradicionales, ¿de cuál tenemos? Acá de este lado tenemos la tradicional de la pastelería letina. Ándale, de este lado tenemos la de H.I.B., ¿verdad? La tradicional de H.I.B. Todas son más o menos del mismo nivel. Ajá, y es la tradicional de Soriana. ¿Eh? Eso. ¿Qué? Y usted, el día de hoy, va a saber cuál es la mejor de las tradicionales, ¿ok? Vamos a ir probando. Vamos a abrirlas. ¿Qué te parece si de una vez las vamos a ver? Por lo pronto, a la gente que no conoce mucho de estos temas, vamos a darle el significado. ¿Saben ustedes el significado de la forma de la rosca de reyes? No. Bueno, pues su forma ovalada simboliza el amor de Dios. Punto menos para tu rosca. Te estás tardando bastante en abrirla. Rompela, rompela, rompela. Mira, mira, el amor de Dios que no tiene ni principio ni fin, ¿eh? Para que sepan. Aquí por eso está ovalada. Claro, es su forma. No es porque la estás leyendo ahí en la hoja. No, claro que no. Oigan, y ustedes se veían el significado del niño Dios. El niño Dios recuerda el momento de que José y María clavaron, o sea, lo escondieron. No. Al niño Dios, ¿pa' qué? Para que no se lo robara Herodes. Tú eres como tú. ¿Cómo se lo clavaron? Lo clavaron a ellos, lo clavaron más tarde. Oye. Lo clavaron, lo escondieron. Pero, hermano, no se asustieron. Sí, eres como tú, como Herodes, tú eres Herodes en este equipo, hermano. Ok, la vamos a poner hasta ahí porque vamos a degustar en este momento cuál es la mejor. Esta es la de Soriana, esta es la de Chiví y esta es de la de Leti. Así es. A ver. En este momento va a ser la primera. Sí. Oigan a tu tía, ya está hablando ya sola. Bueno, la voy a hacer así porque todos tenemos que probar. Ok. Pruébale. Aquí está. Si llega a tocar un mono, que ahí a ver. Ahí cada quien. A ver, esta es. Esta es la de la Leti. Ok. ¿Pan suavecito? Ajá. Secona, pero rica. Secona. Ajá, está sequito el pan. Ok. Quiero que sepan que era de la más cara, ¿verdad? Más o menos. Casi todas son del mismo precio. Son de las tradicionales más chicas, pero el tamaño más chico es este. Todas son chicas, pero esta es más chica y es la más cara. Es la más cara. Oh, la más cara, hermana. Ajá. Bueno, ¿qué le voy a poner? La más cara. Ahí está. Ya quedamos con la de Soriana. ¿Qué calificación le das? A la de la Leti. Siete. Un siete. Ok. ¿Medina? Siete y medio. Siete y medio. Yo también le doy un siete a la de la Leti, ¿eh? ¿Esta? No, Kiko, en este video nadie nos pagó, nadie nos dijo nada. Nosotros fuimos, compramos la rosca, nosotros hicimos todo el desmayo. Patrocinado. Vamos por la de Chivi. Vamos por la de Chivi. ¡Ay! 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 ¡Me salió mono! ¡Me salió el envuelto! El envuelto del tamal. Me salió el tamal, hermanos, miren. Fíjate, tú siempre te llevas, te identificas con los tamales, ¿verdad? Vamos, esta es la de Chivi. Quiero que sepas que los monos, estos vienen monitos de plástico. En estos están muy bonitos los de la Chivi. Y voy a probar. Oye, está más suavecito el pan. Y no está tan seco. Y no está tan seco. Ojalá sí está seco. Chivi, para mí. Ajá. Un 9, vámonos. Tiene un 8 y un... Pero pues no digan, vamos a ver hasta el final, probando la última, ya decimos todo. A ver. Ok. Óyale. Donde sea, ¿quieren y vos? No. Yo quiero de ese. Blanquito. Blanquito. ¡Ay! Así te gusta a ti, hermano. Me gusta, qué bueno, pues oye. Bueno, ahí está. A ver, vamos a ver. Ándale, Blanquito, ándale tú. Ándale, yo. ¿Qué quieres que? Mira. Mira qué chulada. A ver. A ver. Según Burro, este es... A mí no me partieron, ¿o qué? Según yo. ¿Alco? No, está partida. Oye, no, ahí me partió a mí, güey. No, perdón. Ay, me quiso a mí. Ahí está, cállate. Ok. No me salió el lío. Hay una ventaja de esta rosca. Los monitos son de cerámica. ¿Verdad? Y vienen bien bonitos y son coleccionables. Viene su nacimiento completo. En esta los monitos me gustaron. Oye. ¿De dónde es esta? Esta es la de Soriana. La de Soriana. Bien, dijiste que esta iba a ser la mejor. Yo les dije desde un principio que la de Soriana iba a ser la mejor. Para mi gusto. Ojo, es nosotros, nadie nos pagó. La Leti es la peorcita a mi gusto. Sí. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar, la de H&B y primerísimo lugar la de Soriana. Está súper delicioso el pan. Está, no está, está, no está seca, no está nada y está muy deliciosa. Está bien rica. Está bien peda. Ajá. Ajá. Todo en su totalidad, todo, todo, todo. Y ahorita vamos a sacar los monitos para que usted los vea. ¿Eh? Dicen que en la rosca de Soriana los monitos vienen en nacimiento. Todo el nacimiento, hasta el buey viene en el nacimiento. ¿A poco? Yo también. Hasta el buey. Y para que mona seas todo burro. Según yo aquí venía el mono porque sentí como que se partió. ¿En el otro lado? No. No, la juegues tú también, chatán. Bueno, aquí voy a ir probando. Bueno. Hasta que me encuentre el mono. Y la rosca de Reyes de Soriana trae los monitos en cerámica. Y pones todo el nacimiento. Pero vienen muy lindos. Perdón. Ya el señor aquí está haciendo un mugrero y tragándose todo sin hacer motivo. No podemos cuchillarle así. A servilleta. No podemos cuchillarle para ver dónde ve tal mono. Méntelo, ándale. Oye. Ya. Por eso está muy rica, la verdad. Totalmente recomendable. La rosca de Reyes de. De Soriana. De la tienda Soriana. Vayan, vayan, vayan. Aparte la más bonita, la cajita es más bonita. Este, estas cajitas blancas. No, no estoy diciendo que las otras estén. Malas. Malas. Este, son bastante válidos. Pero, a mi gusto y al gusto de las muchachas también, nos vamos por la de Soriana. La de Soriana. Ok. Más grande y económica. Sí, va a ser más barato. Y más deliciosa. Más deliciosa. Ah, y tienen una que vimos, que no la quisimos traer porque era como rellena. Después, el siguiente año, les hacemos la de la rellena porque todos manejan su rellena y ya lo vimos. Rellena de chocolate con crema de filadelfia. Vamos a ver qué tal están. Ay, no puede ser. Aquí siento algo, siento algo, siento algo. Sábalo. Ay, mira nada más. Ay, mira, te salió el ron. Qué bonito. Qué hermoso. Y, ¿quién es? ¿Es el angelito o es el niñito Dios? No, es el niñito Dios. Ah, sí, es el niñito Dios. Qué lindo está. En la rosca de Soriana, volvemos otra vez. Voy a acercarlo, lo voy a acercar. Está bien lindo. A mí no me salió, me lo regaló. Mira, está súper bonito. Qué bonito. Y es de cerámica, está pesadito, está muy. Este tamal, ¿en dónde te salió aquí? Este salió, salió la de chiví. Es lo que me salió un tamal. Y este salió. Con su tamal, ándele. Ay, no. Pero es bendecido, hermano. Sí, sí, y más si te lo tragas. Oye, y entonces aquí. Este, qué bonito, eh. La neta, Marina. Sí, la verdad que sí. Ya te toca, te tocan, este, pagar. Hay que pagar los tamales. Pero los tamales los paga ella. Y yo les pago el fiestón. No, señor. Y yo pongo la casa de Medina. Mira. Ah, está bien, pues mira. Está bien. Ya estamos completos, entonces. Pero vamos a seguir comiéndonos las roscas. Oye, y mira. Para que sepan. Oye, está toqueando. Está tocando, güey. ¡Calla! Que no hable con la boca bien. Te salió un chivo, güey. No es un chivo, es una oveja. Una oveja. Mira. Oveja ve. Casi me lo trago, güey. Es una bordida. Y la salió con esta oveja. No, güey. Mira Me siento Oronda Orgullosa de que me haya tocado El borreguito, mira El burrito, hoy dice que El borreguito Falta el burro Oye Mira, no lo vamos a jugar Cabe mencionar que todo esto Nos lo vamos a comer nosotros mismos Y de las que no jugamos Las vamos a regalar Nos vamos a ir ahorita ¿Qué te parece si nos vamos allá afuera? Ándale A la gente que anda ahí en la callecita Y ya, listo Todo está delicioso Porque no lo vamos a comer Ya te intrigaste con los monos No, pues es que tú dices que si Kika quiere otro No, no, a mí me salió el miñito El que tiene que querer va a ser el tu tío Mira, según yo este tío está por aquí ¿Por qué según tú? Porque por lo regular ahí están A mí me tocó, yo pensé que no me iba a tocar Pero a mí pártame ese pedacito Quiz, probablemente Aquí está Ahí está Aquí está Esa es la que lo muerda burro Que lo muerda burro A ver Aquí está burrito Ojalá y que te salga el güey Ojalá No, no, mira quién me salió La virgencita Soporta Mira Mira, ya tenemos los El niñito Límpialo, límpialo Ah, y los tres Ponlos Mira, nos salieron los tres Mira, la virgencita No, la virgencita Por eso la virgencita El niño Y la chiva La borrega La borrega La borrega descarriada Pero la borrega Dile, es la que tiene más lana Claro Me tocó la borrega Pues yo como no estoy estrenando nada Un calzón Estreído así Yo mientras Muchísimas gracias Mira, quedó bien bonita Me puse el roto, hermano Ponte los tres Y el tamal de tu tía El tamal de tu tía El tamal es de Es de la HIV Mira, nada más Qué bonitos En serio Están súper bonitos Está bien buena Y está riquísima la rosca Y así Y así Terminamos Ya vamos Muchísimas gracias Ahorita le echamos El chocolate a abuelita